Ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, Domén Basquelay, con las informaciones diarias de nuestros jugadores en las diferentes competiciones, tanto nacionales como internacionales, en este miércoles 14 de abril del año 2021. Como siempre, con informaciones frescas para ustedes, iniciamos de inmediato con el resumen de la jornada del día de ayer, donde tuvimos el accionar de Jeremy Rodríguez en el baloncesto de la Let Plata Española. Jeremy concluyó en el día de ayer con 19 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias más 17 de valoración en derrota del Sonosa, 70 por 79 ante Iragui en la Let Plata Española en el día de ayer, poco contenido, poco accionar ayer martes. En el baloncesto superior de Santiago, jugador Domén Basquel de la jornada, Víctor Litt, que produjo 37 puntos con 15 rebotes, 3 recuperaciones de balón, más 39 de eficiencia en la victoria de Pueblo Nuevo, 111 por 110 ante el combinado del Plaza Valerio. Cerrando la jornada del baloncesto superior de Santiago, 19 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias más 21 de valoración para Juan Guerrero, ser el nativo más destacado en la victoria del GUG, 83 por 79 ante el combinado del CUPES. Finalizada la jornada, el baloncesto superior de Santiago, las posiciones quedan de la siguiente manera, Igualados con 6 y 2, Pueblo Nuevo, CDP y CUPES, le sigue GUG con 5 y 3, Plaza Valerio 1 y 7 descartados, Samehi 0 y 8 también descartados. Aprovecho para pedirles excusas por la entrevista que teníamos pautada en el día de ayer con el jugador Ángel Delgado. Es posible que la realicemos entre hoy y mañana. Estén atentos al portal de los dominicanos en baloncesto que inmediatamente tengamos el jugador disponible. Realizaremos dicha entrevista. En el itinerario Domen Vázquez del día de hoy, miércoles 14 de abril, acaba de finalizar el partido en Telbecha ante el Bamberg, donde participaba Edgar Sosa. Su equipo cayó 104 por 76. Más adelante, por acá, por estas redes, tendremos el accionar de Edgar en el día de hoy. Está accionando en este instante Jeroen Fring con el combinado del Conten ante el Bestranger en la Total League de Luxemburgo. Su equipo está ganando 66 por 50 en el tercer cuarto. Otro encuentro que va en acción en este momento es Kelvin Peña con el combinado de Centauros en la Superliga de Venezuela. Están accionando ahora mismo. El partido está a la mitad, 37 por 36. Cae Centauros ante Taurinos. Más tarde, estará en roster con el embalaje del Gran Canaria, Jean Montero, que se miden a Barcelona a las 3.15, casi iniciando el encuentro. Y a las 4.30, ahora Dominicana, Minnesota Timberwolves se estará midiendo ante Milwaukee Bucks. En el baloncesto superior de Santiago, a partir de las 7 de la noche, Plaza Valerio se mide a Samegin. Y al cierre, Club Pueblo Nuevo se medirá ante el CUPES. Nosotros llegamos diariamente con Domen Basquelay gracias al auspicio de EVE Graphics, diseñadores gráficos, a la gente del Taco del 8, tu real taquería en Piantini, Santo Domingo, a Seipi Trading, importadores y exportadores de piezas originales, y a la gente de MD Sport, agencia deportiva Munil Daguer. Aquí saludamos, viene entrando en este momento, Fernando Reyes, Adeales, Norbo Matos. Gracias a todos por su seguimiento día por día con el portal de los dominicanos en baloncesto, en este esfuerzo que hacemos diariamente con Domen Basquelay para todos ustedes. Estaré como siempre, finalizado cada resumen, contestando cualquier inquietud que puedan tener ustedes con respecto a nuestros chicos. Una información que me gustaría ofrecer, están realizándose gracias a la Federación Dominicana de Baloncesto, unos eventos de reclutamiento que iniciaron en Nueva York el pasado fin de semana y se han extendido por todo el país. Ya han estado en el norte, ayer estuvieron en Santo Domingo, siguen por San Pedro de Macorís, reclutando chicos en edades de nacidos entre 2004 y 2007. Felicitaciones a FEDOMBAL por esta labor que vienen realizando ahora dudamente desde el año 2013. Kelvin PC12, muchos saludos para ti, que estás por aquí en estos instantes. Luis Ángel Cruz Rodríguez, un saludo para ustedes. recordarles las posiciones, las posiciones al día en el Baloncesto Superior de Santiago, 6 y 2 Pueblo Nuevo, 6 y 2 CDP, 6 y 2 CUPES, 5 y 3 GUG, 1 y 7 Plaza Valerio, 0 y 8 Sameji, ambos ya descartados. Todo bien, Luis Ángel, un placer que estés por acá. Saludo a Carl Mitchell, 12, un fanático asido del Baloncesto nuestro, siempre apoyando dominicanosenbasquet.com. Les repito, el jugador Domen Basque de la jornada en el día de ayer lo fue el escorta Víctor Lis con 37 puntos, 15 rebotes, 3 recuperaciones más 39 deficiencias en victoria de Pueblo Nuevo, sobreplaza 111 por 110 en tiempo extra. Como ya les he dicho, es muy probable que hoy o mañana tengamos por acá a Ángel Delgado. Agradecerles a todos el gusto de su presencia por acá en Domenbas Calais, será hasta otra entrega más en el día de mañana jueves. Bendiciones y tengan feliz resto del miércoles.